Música Bueno pues no abandonamos la actualidad cofrade ni siquiera en el último programa de esta temporada bueno en un sitio tan maravilloso como son los jardines de Fray Ricardo que sitio más, que espacio público más cofrade podemos tener y bueno y es que tenemos reservada una sorpresa hace poco ha habido, se han redigido los cargos en la hermandad de Las Palmeras y por supuesto no nos olvidamos del Carmen y de la hermandad de Gloria de este verano va a ser un gran programa para la despedida temporada Música José Luis muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir y bueno impresionante como vaya a estar en la fase del yeso creo ¿no? vuestro futuro titular gracias Juan por invitarnos al programa efectivamente ya están empezando a darle los blancos como los imagineros indican y está en la fase de los yesos ya terminó la fase de talla y acaba de comenzar la fase de los blancos que ahora me imagino que él pues con más rigor os comentará que bueno oye felicidades por haber salido otra vez Pilar Torresilla que además se tiene que poner bien porque está pachucha efectivamente Pilar está pachucha y eso ha impedido que hoy charlemos con ella que muchas gracias por venir como vicehermano mayor ¿vale? muchísimas gracias, ella salió el día 6 de junio resultó elegida como hermana mayor y por unanimidad y efectivamente como bien dices está con un cólico nefrítico con lo que no ha podido acompañarnos Pilar Pontebuena, eso es lo primero y lo segundo ¿cómo va la hermandad? ¿cómo va el barrio? Bueno, la hermandad fundamentalmente está volcada en el aspecto social nuestro principal sentido ¿no? de ser actualmente el proyecto más importante es el banco de alimentos en este caso perecederos porque nosotros también apoyamos el banco de alimentos no perecederos que Cáritas tiene y precisamente aprovechando ese circuito pues nosotros hacemos este reparto estamos llegando a unas 1.600 personas unas 450 familias pero la pandemia ha hecho evidentemente estragos está patrocinado por la Fundación Caja Sur luego nosotros evidentemente seguimos con nuestros proyectos sociales también asistenciales de ya mayores incluso el comedor escolar que luego se lo quedó el ayuntamiento que fue junto con la agrupación de cofradía uno de nuestros proyectos y nuestros buques insignia y luego por los de formación, los formativos que continuamos con lo que es la escuela de flamenco también patrocinada por la Fundación Caja Sur y la de, en este caso, de música por la Fundación Caja Sur La Caixa seguimos también así mismo con las dos escuelas como veis el 95% social y la parte patrimonial pues es la que tenemos un poquito más al lado exactamente Oye, toda ayuda es buena, ¿no? Efectivamente, toda ayuda es buena la financiación del Cristo va muy lenta excesivamente lenta con los plazos del imaginero y en medios de comunicación pues ya hemos comentado que hay un bizum que es el 1630 o Pro Cristo Hermandad Piedad Córdoba es lo mismo y a partir de 50 céntimos de un euro pues la verdad que estaríamos encantados de que Córdoba nos pudiera echar una mano en este sentido porque la pandemia también ha hecho que nuestros proyectos en este caso o nuestra manera de financiarnos a través de distintas actividades de restauración pues no nos ha permitido durante este año y medio llevarla a cabo al igual que las cuotas de hermanos que no las hemos podido satisfacer porque las cuotas de hermanos son 12 euros anuales y solamente la abonan los hermanos que procesionan con lo que te puedes imaginar que en estos dos años no tenemos ingresos de ningún tipo Entonces el llamamiento está hecho, ¿no? Yo creo que es la mejor forma la forma más bonita de terminar también el último capítulo del parco de esta temporada Efectivamente, sí La financiación del Cripto es lo que nosotros ahora mismo más perentoriamente tenemos encima y volvemos a insistir que estaríamos encantados de que nos pudieran echar una mano tanto instituciones como a nivel personal Pues mira, Pedro vamos a dejarle entonces ahora a nuestro compañero a Paco Mellado que lo explique justamente con don Antonio Bernal que lo explique y bueno, desde aquí me parece que es la forma más bonita que teníamos para... Mira... Presentando No, me emociono siempre cuando hablo de la hermandad de la piedra de las palmeras y es la forma más bonita de terminar esta temporada Muchísimas gracias A vosotros Gracias La periodística se ha venido esta semana al taller del imaginero Antonio Bernal que está en la actualidad realizando el crucificado, la imagen titular de la hermandad de las palmeras a la que el programa El Palco le ha querido rendir este último programa un homenaje a la trayectoria de esta cofradía de la barriada de las palmeras El titular de la hermandad de las palmeras del Cristo de la Piedad como decimos está realizado se lo está realizando el conocido imaginero cordobés Antonio Bernal un imaginero con una amplia trayectoria no solamente en Córdoba sino en gran parte de la geografía española y aquí en el caso de la ciudad pues tiene dos importantes misterios el misterio de nuestro Padre Jesús de las penas de la hermandad de la esperanza y el misterio de nuestro Padre Jesús de la humildad y paciencia de la hermandad de la paz que son ya sin duda dos señas de identidad de la Semana Santa de Córdoba Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estamos aquí ante esta magnífica obra ante el crucificado de la hermandad de las palmeras ¿Qué ha supuesto para ti este encargo? Pues la verdad que este encargo era uno de los grandes retos pendientes que era un crucificado para Córdoba para mí eso es uno de los orgullos más grandes como imaginero y de la satisfacción más grande que me han podido dar y más que sea Córdoba hacer un crucificado para mi ciudad eso para mí es muy muy importante entonces como ya ves es una pieza donde ahí se pone todo el cariño y todo el conocimiento que hasta hoy puedo ir acumulando entonces me he querido basar en la línea del clásico de lo que es el XVII y he hecho un cristo pues también en un poco de conmemoración en un poco también de homenaje a nuestro gran mesa cordobés entonces pues la figura está dentro de esa tendencia del XVII sin olvidar que estamos en la época que estamos en el siglo que estamos y también tiene pues esa connotación de mi obra de mi estilo y de las cosas nuevas es una imagen muy clásica como se puede ver pero sin duda supongo que habrás querido aportar alguna novedad algunos elementos que quizás los que habremos a simple vista desconocemos pero que seguramente tú sí es que primeramente también he basado un poco la obra en lo que ya porque no cabe duda que es para sustituir a un cristo ya que existía entonces este cristo debe también recoger un poco la impronta del que ellos tenían que tampoco querían perder esa identidad entonces yo me he basado un poco en ellos pero a la vez como te digo también cogiendo el XVII y añadiendo como veis en el lateral se ha hecho el amarre de lo que es el nudo del sudario se ha hecho mediante cordonería y borla pero en vez de como el barroco lo utiliza sobre los paños de tela se ha hecho tallado justo como lo que es este es una talla completa y entonces va hecho en madera aquí sale de una originalidad a lo que es la pieza para distinguir o para de cierta manera identificarlo entonces para mí eso me ha aportado también una satisfacción era hacer eso nuevo que no lo había hecho antes la tela pues como veis una tela muy plegada una tela que recuerda a lo que hablamos antes al clásico y la anatomía es suave y para dar esa buena muerte esa ya totalmente realizada su función que él tenía que era ya redimir a todo y quedar en esa gust y a paz tranquilidad que es lo que relaja y cuando lo miras es lo que te transmite es una sensación de entrega ya total y de serenidad no podemos olvidar que el Cristo va a una cofradía con unas características particulares que antes hemos visto al hermano mayor o a uno de los miembros de la junta de gobierno de la hermandad de las palmeras con las características que tiene el barrio con toda esa labor social con todo sí sí de qué manera está todo eso reflejado en esta imagen hombre pues la manera en la que puedo representarlo es yo creo que en la expresión y en la forma en la que ellos concibían su Cristo su Cristo para ellos un Cristo moreno ellos querían hacer un Cristo muy del barrio también luego yo pienso que cuando llegue a la policromía lo tendremos en cuenta de que no puede ser un Cristo muy blanco muy claro porque ellos como que lo exigen casi que ese Cristo sea muy de allí y que sea una persona morena que sea una persona y luego pues yo quiero darle la tranquilidad y la serenidad de cuando lo miren y podés conversar con él y podés mirar lo que es lo que yo con el barrio es decir que no hay está Antonio Bernal preparado para ver este crucificado este magnífico crucificado el miércoles santo procesional por la calle de Córdoba hombre yo tengo una ilusión grandísima y eso para mí es eso todavía casi los mismos nervios y el mismo inquietud que tenía con las primeras piezas cuando se estrenó y cuando salió a la calle el misterio de la esperanza de San Andrés era una sensación del miedo de la aceptación de la gente de cómo lo va a recibir eso es casi todo siempre en cada pieza lo tengo si por más seguridad que tengas ya en tu trabajo más profesionalidad que te dé el tiempo pero esa incertidumbre de saber y de ver las expresiones de las caras contemplar si es agradado si nos gusta los comentarios todo eso siempre gusta y yo creo que es la novedad y la cosa nueva que tiene de atractivo cada vez que estrena una obra nueva y como te he dicho antes para Córdoba para mí ya eso es grande yo no sé si va a gustar o no va a gustar yo lo estoy haciendo con el corazón y eso para mí es muy importante pues estamos seguros de que va a gustar la pieza la podemos ver está ahora mismo en una fase que Antonio la puede explicar es una fase en la que son los estucos después de haber terminado ya la talla de madera ahora el procedimiento que lleva son el sulfato de carco en la cola donde se le da siete manos de yeso o sea siete manos de yeso es para tapar ya todas las vendas que aún se notan para las juntas de la madera y aún así todavía le quedan unas pocas ya luego ya refinarlo a base de lija y cuando ya tiene la textura totalmente fina y preparada para las policromías así que este proceso quizás no sea el más agradable porque la pintura es decir lo que es el color y lo que es la textura del yeso desdibuja mucho la anatomía y lo que en sí es la obra pero bueno ya se verá yo pienso que que todo llega a su momento y esta es una fase no es de las más bonitas pero hay que pasar por ella claro bueno pues como sabe como todo el mundo sabe estamos ahora mismo en una crisis sanitaria importante supongo que habrá afectado también a los talleres sobre todo a las hermandades ha afectado bastante ¿cómo está viviendo Antonio Bernal estos momentos difíciles? hombre gracias a Dios no tan mal por tener trabajo atrasado y estás poniéndome al día con mucha obra que tenía de particulares incluso de hermandades para Filipinas estoy he terminado una virgen que ya se ha mandado estoy también con un Cristo pero mayormente lo que es la cofradía aquí en Córdoba y lo que es en Andalucía estamos parados estamos parados puedes estar trabajando porque tienes proyectos encargados pero el tema está que los ingresos no son los mismos puesto que ustedes las hermandades están también limitadas a lo que hay entonces pues claro esto se ha notado mucho se ha notado bastante en trabajo quizás no pero si económicamente tienes que estar tirando de la hermandad y llamándolo y tal porque no pero a Dios gracias yo no me puedo quejar y estoy dentro de he tenido suerte de poder ir tirando día a día esta pandemia y de seguir para adelante pero bien muy bien bueno pues confiamos en que esta situación vaya mejorando poco a poco y no muy tarde podamos ver procesionar a esta magnífica obra este Cristo de la piedad de la hermandad de las palmeras por las calles de Córdoba haciendo pues su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral y dejando de manifiesto la imaginería los grandes talleres que hay en Córdoba y las grandes firmas que hay en la ciudad como en una muestra de ellas es nuestro querido Antonio Bernal oye que que es sitio más castizo cofrade para despedir esta temporada para despedirme de ti esta temporada Paco muchísimas gracias por todo por todo tu labor y por todo lo que nos ha ilustrado con tu priostía y bueno voy a un sitio para despedir la temporada que te sonará porque ha sido pregonero bueno ha sido pregonero ya de tantas cosas que me voy a arcarme que muchísimas gracias y nos vemos en septiembre pues Pedro muy buenas muy buenas muchísimas gracias muchísimas gracias ahora me voy a retirar y nos quitamos nos podemos quitar la mascarilla muchísimas gracias por por recibirnos en vuestra en vuestra casa muchísimas muchísimas gracias de verdad y además bueno pues vamos a dejarle un buen sabor de boca en este capítulo de final de la temporada del palco pues hablando de este verano que este verano hay cofrades sin corbata ¿no? pero como toca para el verano de Córdoba pero sigue habiendo cofrades y cofradías bueno de entrada de entrada ¿cómo va la hermandad? pues la hermandad va bien en septiembre empezamos una nueva una nueva andatura con una nueva junta de gobierno y bueno pues respecto al funcionamiento de la hermandad ha ido básicamente pues al igual que en los últimos años siguiendo una línea conductora que nos ha llevado siempre a buscar lo mejor cada día ¿no? tanto un crecimiento en la cofradía no solo de hermanos sino de patrimonio sino de toda esa vida de hermandad que siempre hemos querido pues seguir y mejorar ¡Este! ¿Cuántos hermanos sois ahora mismo? pues me parece que estábamos en unos 600 hermanos hay mucha gente del barrio mucha gente que ha crecido en el colegio que ha crecido con la Virgen del Carmen yo siempre digo que desde chiquitito pues lo primero que hacía al llegar al colegio era rezarle a la Virgen del Carmen que estaba en un cuadro encima de la pizarra ¿no? y eso al final poquito a poco pues también deja mucha huella ¿no? y luego vivir aquí a su lado ¿es la hermandad quizás como hermano de Gloria? puede ser junto con el Rocío seguramente que también tiene un número de hermanos muy elevado puede ser seguramente que seamos seamos de las que más ¿y los cultos? ¿los cultos de este año? los cultos de este año pues ya hemos celebrado en lo que viene siendo el curso desde septiembre hasta ahora julio tanto el Trito Santa Teresa que también es titular que es la fundadora del Carmelo Descalzo el Trito Almiragroso y Niños Jesús de Praga que celebramos en enero también tuvimos un pequeño acto en mayo porque los niños de comunión también se consagran en Niños Jesús de Praga entonces es la procesión en mayo que este año tampoco la hemos podido realizar y ahora este año pues tendremos como todos los años la novena este mes de julio del 7 al 15 con la función el día 16 porque claro o ha afectado la pandemia ¿cómo ha afectado? ¿cómo ha afectado? pues la pandemia nos ha afectado principalmente bueno como todas las hermandades no pudiendo celebrar su vida de hermandad día a día como todos estamos acostumbrados ¿no? pero luego en realidad efectuando la salida que no podemos hacer la salida al exterior el resto de actos prácticamente lo hemos podido celebrar todos puesto que el julio pasado si se ya había bueno otro ambiente ya habíamos salido del confinamiento y poquito a poco siguiendo las medidas de seguridad pudimos celebrar la novena pero nos ha afectado básicamente en eso en no poder a lo mejor celebrar la salida o en que diversos actos de la hermandad lo hemos tenido que celebrar pues las reuniones telemáticamente y luego sobre todo que nos hemos volcado en la calidad el año pasado nos volcamos mucho no sé si fueron 6.000 o 7.000 euros el año que más pudimos recaudar y que más labor social hicimos aparte de la que solemos hacer todos los años y durante el año también el año que más se necesitaba exacto siempre creo que la hermandad tenemos que estar comprometidos siempre y cercanos a la gente no solo es una confradía una frase que siempre se ha dicho no es solo de sacar un paso tiene un trasfondo muy grande y la gloria no nos quedamos atrás por supuesto aunque estamos fuera de la semana santa aunque a lo mejor nuestra promoción no sea tan grande fuera de nuestra frontera pero tenemos que seguir la misma senda todos juntos bueno bueno tienes tienes que ahora casi que desearle a los cofrades un buen verano ¿no? sí bueno yo siempre cuando aquí cerramos la novena es realmente las vacaciones ¿no? en julio y agosto las cofradías que estamos en la calle nosotros también el Carmen de Puerta Nueva y la Hermandad del Tránsito que también ha dicho este año que bueno lo celebrará al igual que el año pasado y a todos los cofrades pues desearle un feliz verano y que también aquí tienen su casa y que aquí tienen su virgen pues entonces nos vemos de regreso con la Fuenciata muy bien muchísimas gracias a vosotros muchísimas bueno pues ya si ha llegado el momento de desmontar el parco el parco aquel que montamos para la Semana Santa de 2021 tan especial y tan marcada por la pandemia pues sí terminamos esta temporada pero bueno seremos los primeros en volver a montar ese parco ese parco virtual donde hemos compartido tantos anhelos y tantos proyectos cofrades con ustedes lo volveremos a montar en septiembre en septiembre y con las dudas de qué ocurrirá con la procesión de la copatrona de Córdoba y la patrona de la cofradía la Virgen de la Fuensanta tenemos que estar muy atentos les mantendremos informados mientras tanto solo nos queda desearles un buen verano a todos los cofrades y no cofrades un buen verano y salir por esta puerta grande perdonen el atrevimiento que es todo un honor que el parco termine esta temporada saliendo por la puerta grande de San Cayetano con tanta evocación han caído así que de verdad sean muy felices y nos vemos nos vemos en septiembre de San Cayetano de San Cayetano Gracias.